¡Ey muy buenas a todos gente! ¿Qué te estáis? Soy Mr.Cro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una partida surrealista donde me salgo del mapa en dos pruebas diferentes O sea, no tiene sentido, la mala suerte que tengo en esta partida, que no sé, no sé ni qué decir la verdad Si os gusta el vídeo gente, dejad un like que se agradece mucho Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros que nos queda poquito pa'l millón Y si no me seguís en redes sociales, tanto en TikTok como en Twitch, como en Twitter o Instagram Seguidme que están abajo en las redes sociales, en la descripción Bueno, no me enrollo más, os voy a dejar con el vídeo que es bastante surrealista Y espero que disfrutéis de esta partida tan random Nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao Tengo que decir una cosa, y es que me da más miedo jugar a un videojuego de miedo Que ver una peli de miedo, o ir a un sitio abandonado, o algo así O sea, digamos que jugar a un videojuego, como que te sumerges mucho en el juego Y no sé, lo viven más, ¿sabes? Que una peli, por ejemplo Una peli tú lo ves y dices, bueno, vaya mierda ¿Por qué te gusta pasar miedo? Me gusta la adrenalina del miedo A mí, por ejemplo, me encantan, no sé Los sitios de terror, de los parques de atracciones y tal, me encantan, todo eso No tienen ninguna fobia Eh, tengo, sí, a las avispas Tengo un trauma de pequeño con las avispas Si veo una avispa no puedo moverme, me tengo que quedar quieto Eh, he salido ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué coño acaba de pasar, tío? No sé cómo he salido No tengo ni idea Gente Tenemos TikTok pa' mañana Y si ganamos la partida Tenemos video pa' pasado mañana Tocho Gracias por el prime, bro Muchas gracias, tío Me gusta tu nombre No sé, creo que es muy directo Tengo, tengo vídeo para O sea, tengo título para el vídeo ya Si acabo ganando Me bugueo fuera del mapa Y gano la partida Lo falla Lo acierto Eh, soy una mierda Como en este vídeo no hemos conseguido una victoria Lo que vamos a hacer es ver un recopilatorio de YouTube Eh, no sé qué va a pasar, ¿vale? No sé si los clips son buenos, los clips son malos Es un vídeo de hace un mesecito, por ahí Pero recopila los mejores bugs que le ha pasado a la gente Entonces vamos a ver si a la gente le pasa lo mismo que a mí Si tiene tan mala suerte como yo Y no sé, vamos a reaccionar a ver qué tal, ¿no? Este vídeo Vamos a darle caña, va Vale, supongo que en esta prueba Lo que va a pasar es que el tío va a salir disparado hacia delante ¿No? En plan ¿Cómo? ¿Se ha caído del mapa? ¿Qué, cómo? ¿Ha salido volando? ¿Qué? ¿Cómo? No va a clasificar ni de coña Ni de coña, ni de coña clasificar No te creo No, no, no O sea, literalmente No, o sea, no No le va a dar tiempo a caer Va a caer, va a llegar ante el daje Le da tiempo a caer No está de coña, tío ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Qué? ¿Qué? Vale, literalmente Superar esto es imposible O sea, ¿what? Superar esto es imposible O sea, pase lo que pase En este vídeo ya está F Pero muévete Haz algo, hombre No, se ha quedado ahí Vale, va la bola por ahí A ver Vale, ya sé lo que va a pasar aquí Van a entrar a dos a la vez Ahí está, eliminado Eso nos pasó una vez Que si entra el segundo Y el tercer puesto A la vez, a la meta El primero se elimina O sea, es una locura eso ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Por qué se ha metido dentro? ¿Esto se puede hacer todavía? ¿Esto podemos intentarlo? Vale, esto no se puede hacer ¿Qué se puede hacer ya? Esto lo parchearon Esto si os acordáis Yo lo hacía antes A ver Aquí va a hacer Va a hacer lo que hacía yo Antes también Que me salía del mapa ¿O qué? Sí Ahí está Esto también está parcheado Esto no se puede hacer ya Vale Vamos a ver Vamos a ver Carre de corona Va por aquí Vale De momento chill Vale Qué suerte acabas de tener Ahí ha pasado entre las dos No sé No saben ni cómo Se va a subir a la corona 100% En plan 100% Ahí está Ahí está ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No te creo O sea, pensaba que le daba tiempo A dar la vuelta y ganar ¿Os imagináis? Vale, aquí 100% Se cae Ahí está Esto nos ha pasado también mucho Sigue pasando En la nueva temporada En la temporada 2 También sigue pasando lo mismo Hostia Le pasa el bug de la textura Esto pasa al principio del juego Si no tienes activado una cosa Si no tienes activado una cosa Las texturas como que no te dejan avanzar En hexagonia pasa mucho En puntillas también pasaba Que te reparaba Vale Le pasará lo mismo A este señor ¿No? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de que va a caer entre dos Y muerto Ahí está Gran bug La verdad Mejor A ver Puede ¡Hola! Se va resbalando Tiene el bug de resbalarse Tendrá puesto lo de la textura Es F F, F, F Esto no sé si todavía sigue pasando Exactamente No sé por qué pasaba Hay que desactivar alguna opción Del Del juego Y no sé cuál No sé qué opción Vale Es esa recta Es esa recta ¡Loro! Es esa Ah, no, no es esa recta Es para la derecha No es ninguna de la izquierda No es ninguna No es ninguna No es ninguna Que acaba de pasar Otra vez el bug este El de que no puede subir Esto la rampa No 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 Vale Como huele a pasar ¿Qué? Que acaba de pasar No he entendido nada No No he entendido nada ¿Por qué se clasifica la gente? Automáticamente No entiendo nada Tío No sé qué pasa Esto es súper random Esto cuando se eliminan Tío Vale Se ha caído No No te puedo creer Vale, literalmente Esta persona Bro La mala suerte No tiene sentido O sea Ningún sentido Ojo dorado Y normal Ahí Está de coña Está de coña El juego No Wey No la ha pillado Ninguno de los dos ¿Qué? Eh Está de coña El juego Está de coña Les ha sacado los dos Del mapa No te puedo creer Les ha sacado A los dos Del mapa Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando No tiene sentido ¿Qué? Pero 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 Yo se rebote Tú que guapo Este vídeo Tío Me ha molado Me ha molado Me ha molado Está bien Gente si queréis que reaccione A más vídeos De Fall Guys Si me pasáis por los comentarios Los mejores vídeos Para reaccionar A más vídeos De Fall Guys De bugs De glitches De lo que sea De mejores jugadas Y tal Si queréis que reaccione A otro vídeo Ponedmelo por los comentarios Ponedme en los canales Que creáis Que hacen los mejores vídeos Recopilatorios De mejores jugadas Y tal Y haremos más reacciones Como esta Que está bastante guapo En fin gente Espero que os haya gustado Dejar un like Repito Que apoya muchísimo Y nos vemos en la próxima Chao, chao